¡Hola mis cachonditos! ¿Cómo están? Yo soy Kali Akadez y estoy súper súper feliz porque regresamos con la sección de mis confesiones. Bueno, ya hace mucho tiempo había dejado de grabar este tipo de videos, así que ya tenía ganas de echar chisme con ustedes, platicar rico, este, no sé, echar chismecito a gusto. Y bueno, ya regresamos. Recuerden que este es el tag de mis confesiones, por eso es la manita aquí, no crean que es como que ¡ay! ¿Qué está haciendo esta loquita? Y bueno, bebés, voy a empezar con el tag de mis confesiones. Y sí, les platicaba que hay algo que me ha pasado últimamente que me pone muy muy de malas, y eso es que me muerdan, o sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué muerden, chupan, pellizcan? Eso es, la verdad es que es algo súper súper feo, y estoy hablando de cuando lo hacen, pues a la hora de, o sea, de coger, de collar. Me ha pasado mucho cuando me hacen oral, y la verdad es que duele, o sea, ¿por qué hacen eso? Duelen, o sea, duele bastante. Me chupan, me muerden, me mordisquean, así, como que no tienen tacto para nada, de verdad, para nada. Últimamente ha sido una experiencia tras otra, de la misma manera, y por más que no les esperate despacito, tranquilito, no entienden. Entonces, yo quiero saber, aquí abajo de verdad, quiero ver todos sus comentarios, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? O sea, no entiendo esa fijación, esa necesidad de hacerlo, de verdad, no, yo no creo que, a mí, o sea, a mí como mujer no me da placer para nada, lejos de darme placer, o sea, se me va así, inmediatamente todo el asunto, se me corta la inspiración, me duele, me lastima, me molesta, me enfada, entonces, ¿por qué lo hacen bebés? No lo hagan, de verdad, es muy, muy, muy incómodo si están con sus novias, aquí, así como que, saludo a la mimosa, y ustedes, de verdad, están cortando la inspiración cuando muerden, chupetean, así, eso me choca, que hagan como succión, o sea, no, a menos que una, o sea, la chica te lo pida y diga, ah, bueno, sí, porque a lo mejor vas, pues ya, claro, a algunas sí les gusta, a lo mejor habrá unas que digan, sí, sí, muérdeme toda la panela, pues entonces está bien, pero no creo, de verdad, no creo que haya personas que lo necesiten, o sea, no creo que haya chicas que lo necesiten, y ustedes como hombres tampoco lo necesitan, porque imagínense esto, que fuera al revés, que nosotros estemos ahí pegadas, este, acá en los mamelucos, y de repente, ándale, una mordidota así, pero de esas que duelen, entonces no creo que a ustedes les guste, y de verdad, creo que en ese momento se les bajaría todo el asunto, y no está padre, ¿verdad? Y otra cosa, me fastidia, de verdad, me fastidia, que últimamente me lo han hecho también mucho en las boobies, así, que me están chupeteando, me muerden, o sea, el otro día en un show, me lastimaron bastante, de hecho, terminé como con costritas alrededor, porque, de los pezones, porque me mordieron, yo no supe ni en qué momento pasó, y solo sentía mordidas, 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 y bueno, eso no está padre, de verdad, no está padre tampoco querer pellizcar los pezones, o sea, no se siente nada más que dolor, y la verdad es que dolor, para mí al menos, no es igual a placer. Entonces, pues yo sí les voy a recomendar que no lo hagan, y si lo van a hacer, por lo menos, avisen, pregunten, pidan permiso, y no lleguen así como salvajes cavernicos, así, a morder, a quererse acabar todo, o sea, las boobies ahí se van a quedar, no se van a mover, o sea, sí se van a mover en algún momento, pero no es necesario morder, succionar, pellizcar y lastimar, no, eso sobra, de verdad que sobra. Y bueno, otra cosa, imagínense ustedes, pónganse a pensar, es como si nosotros por abajo, así en los huevitos, les hacemos así como que un pellizconzote, y se los volteamos al revés, y los apachurramos, y los apachurramos de nuevo, y es como les pegamos, o sea, ¿verdad que duele? ¿verdad que no estaría padre? Eso mismo sentimos nosotras. Así que por favor sean conscientes, piensen que no es necesario, está de más el morder, el chupar, obviamente, como les decía, si ya las cosas van subiendo de intensidad, y las chicas se lo piden, pues bueno, ya la cosa cambia, ¿verdad? Y yo no, a mí no soy tan fan de esta cosa, de esta onda de, pues, de los golpes, y de los amarres, y de los moretones, y de los chupetones, a mí, de verdad, no me gusta, o sea, no va conmigo. Muchas personas dicen, es que si no hay marcas, no estuvo rico, no es necesariamente, de verdad, no es algo que sea necesario, forzoso, y pues se puede disfrutar mucho, muy rico, más bien tocando, más suave, besando, jugueteando, pero de una manera más delicada, sutil y sensual. No hay necesidad de llegar al canibalismo, ni al salvajismo. Así que, de vez, mi recomendación del día es, por favor, si van a estar con sus chicas, si van a tener sexo, pasión, locura desenfrenada, recuerden no ser salvajes, recuerden ser cuidadosos. Otra cosa les quiero decir, nuestra parte íntima es demasiado, demasiado delicada, demasiado delicada, y se irrita, se lastima muy fácilmente. Entonces, pues, por favor, cuídenla, sean precavidos, tengan, pues, el tacto para poder tocarnos, porque si no más que excitarnos, la verdad es que todo se va para abajo, y todo sale muy mal, y nada, o sea, no resulta una experiencia tan placentera. Así que, de vez, por favor, piensen, reflexionen esto antes de dormir, antes de chaqueteársela, y ya saben, yo soy Kali Akadez, si les gustó el videíto, no olviden darle manita arriba. Aquí abajo, por favor, de verdad, se los pido, quiero saber por qué, si ustedes lo han hecho, por qué lo hacen, por qué muerden, por qué succionan, y por qué pellizcan y lastiman. Así que aquí abajito quiero leerlos, todos sus comentarios, porque creo que este va a ser un buen tema, se va a poner, creo que, bien el debate de este tema, y si hay como muchas, muchas respuestas así, que diga, bueno, puedo considerarlo, voy a hacer otro video hablando de esto, o sea, que diga que su respuesta sea como, pues, ¿cómo decirlo? Que tenga una lógica. Entonces, ya, hablando de las mordidas y los pellizcos y esto, entonces puedo hacer otro video, ¿les parece? Ya recuerden que nos vemos en Facebook, Twitter, Instagram y Tumblr, yo soy Kali Akadez. Así me encuentran, aquí abajito les voy a dejar todas mis redes sociales oficiales, donde pueden seguirme, donde pueden ver fotitos, videítos y cosas de lo que hago, actividades y demás, y donde voy a estar presentándome próximamente. Y aquí recuerden suscribirse al canal, bebés, ya casi somos 50 mil suscriptores, eso estoy súper feliz por ello. Y bueno, ya saben que les mando muchos besos muy ricos, muy cachonditos, yo soy Kali Akadez, los amo, los adoro, ya lo saben. Nos vemos el próximo videíto y recuerden, pórtense mal y cuídense bien. Besitos.